¿Qué es la paciencia de la paciencia? Tener harta paciencia, darle harto amor, comprensión y estar siempre ahí con ellos en todo momento. Estar con ellos, nosotros en realidad estamos hartos en el hacer, pero los voluntarios están en el escuchar también y los esperan con ansia porque a veces traen regalitos y todo. Entonces, para nosotros también es de gran ayuda saber que hay gente que lo está entreteniendo, que está conversando con ellos. Entonces, en realidad es para nosotros de hasta ayuda. Nos ponen muy contentos, se alegran los abuelos. Les dan una inyección de vida, como se podría decir a los abuelos, de felicidad. Para ellos es maravilloso que vengan voluntarios. Y cuando nosotros también hay bingo, jugamos bingo, jugamos bingo. Ahí se nos quedan algunas porque nos ganan. Hay gente que no tiene familia, entonces es como que son de ellos. Él no es de otros, sino que también es mío, también yo soy parte de él. Que vengan a ver los que hacemos, los que conozcan en el hogar. Decirles que se acuerden de los viejos, que alguna vez van a ser viejos también. Yo llamo a la juventud, que no nos olviden. Y llamaría a mis hijas, que no me olviden. Los invito a que vengan, que pasen con los abuelos y que hagamos juntos un día maravilloso para los adultos mayores. Y que se van a llenar de alegría, de amor y se van a ir con el corazón, pero así apretados de alegría. Así que no dejen de acompañarnos. Es una labor súper importante la que hacen. A lo mejor no se dan cuenta, pero la verdad que es súper importante. Y así lo ven ellos también, los que no tienen familia. Ustedes son las familias, los voluntarios.